Así es, gracias María Ángela. Y bueno, en esta oportunidad compartiendo con todos ustedes a través del Sistema Colones de Medios Públicos y el Sur es Noticia. Y es que desde el año 1977 fue fundado el Hospital General Santa Bárbara, el cual ha prestado servicio a cuatro municipios de la zona sur del lago. Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Jesús María Semprún, lo cual en los últimos años se ha venido incrementando la atención médica en este importante centro de salud. Por lo cual, el gobierno bolivariano hace el esfuerzo para garantizar los insumos para optimizar el servicio. Regularmente, cada 30 días, el área de farmacia del Hospital General Santa Bárbara recibe la respectiva dotación de insumos, por lo que el Ministerio y la Secretaría de Salud del Estado Zulia, con el acompañamiento de la Alcaldía Bolivariana de Colón, para el mes de junio ha entregado lotes de medicamentos indispensables para el área de emergencia y hospitalización y otras especialidades, donde se estima una inversión de 717.586 bolívares. En un momento estamos haciendo un reportaje sobre que llegó el acetaminofén en gota, que teníamos tiempo que no llegaba, en jarabe, muchos medicamentos que no teníamos ahorita han estado llegando. Poco a poco vamos a ir suministrando todo lo que se necesita el hospital por servicio y bueno, ahorita vamos para prestarle mejor atención a los usuarios. Tenemos un estimado que llegó en medicamentos y material médico quirúrgico, medicamentos llegó a un monto de 717.586,97. Fármacos que son trasladados hasta la población con la ayuda de la Alcaldía Bolivariana del municipio de Colón, que facilita el transporte desde Maracaibo a Santa Bárbara. Sobre los medicamentos que se traen todos los meses de Maracaibo, que son traídos en el camión de la alcaldía, la alcaldesa nos presta su colaboración con el camión todos los meses. Y también los viáticos salen también, mis viáticos también salen de la alcaldía, donados por la alcaldesa. A su vez recibieron la dotación de material descartable, lo que permitirá la optimización del servicio, sobre todo en el área quirúrgica. Inyectadoras, gazas, guantes, sábanas, batas, hielco, hilo de suturas y equipos quirúrgicos son los materiales descartables necesarios que arribaron al nosocomio de la subregión surlaguense, donde la inversión es de 1.803.648 bolívares para un total entre medicamentos y material descartable de 2.521.234 bolívares, lo que permite el abastecimiento de las diferentes áreas que asiste el hospital. Esto es uno de los pocos hospitales que tiene menos falla, porque nosotros tenemos una política en cuanto a lo que es el manejar todos los insumos con criterio de escasez, pero tratamos de mantener ese nivel de respuesta para el usuario. Así tenemos, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, nos llegó la dotación de material médico quirúrgico y medicamentos a través del sistema regional de salud. Esa crítica destructiva donde se dice que no hay insumos, que no hay nada, claro que sí lo hay, pero tenemos que manejarlo con mucha prudencia, porque esta guerra económica ha impedido la dotación completa de todos los insumos. Los anaqueles que se encuentran atrás de mí son una dotación especial que está llegando todos los meses, entre inyectadoras, adhesivos, macroboteros, micros, que se le suministran a la institución, o sea, como dotación mensual a la institución. El jefe de almacén del centro asistencial trajo a memoria las estadísticas del mes de mayo, lo que argumentó que gracias a la dotación oportuna, fueron utilizadas en los pacientes al menos 46.723 inyectadoras de diferentes medidas, lo que desmiente lo publicado en un medio impreso con intereses del partido del fracasado diputado del sur del lago, Freddy Paz, que solo busca crear zozobra en los usuarios. La directiva del Hospital General Santa Bárbara y el personal fijaron posición contundente a dichas aseveraciones catalogadas como una falta de respeto. Como vienen a cuestionar, estando poco tiempo aquí, porque lo que tenemos son dos años y medio, con todo lo que nosotros, con todas las irregularidades que conseguimos aquí dentro de esta institución. Entonces, ahora sí, la gente que tenía que, que en un momento determinado, tuvo la posibilidad de darle respuesta a la institución, de resaltar nuestra institución, en ningún momento lo hizo porque lo tomó como agencia de empleo, y ahora con toda la, de fachatez, este diputado viene y sale a cuestionar, sale a cuestionar el funcionamiento del hospital. Tenemos que vernos también, la viga que tenemos en nuestros ojos para poder ver, como es el dicho, la del otro, porque es muy cómodo colocarse como un juez, hacer el papel de juez, muy cómodo hacerlo, pero lo más difícil que es el contribuir a solucionar problemas, ¿dónde está? ¿dónde está esa mano? ¿dónde está? Porque un dirigente tiene que hacer eso, no colocarse en el plan de juez, porque crítica, todo el mundo la hace, es muy fácil hacer crítica, pero construir es donde está lo más difícil, y eso es lo más valioso que tiene el ser humano. Bueno, a la colectividad, que tengan paciencia, que no se alteren, o sea, insumos hay, lo que pasa es que debido a malas informaciones y especulaciones de algunas personas que se dedican a hablar al mar, ¿verdad? Se les llama a la calma, que vengan, constaten a la institución, que si hay insumos, lo que pasa es que debido a la gran cantidad y afluencia de pacientes diarios, ¿verdad? A veces se hace imposible cubrir todas las necesidades a todos los usuarios que llegan, pero sí se cubren las necesidades en gran mayor parte. Este sí, no se puede negar que hay fallas, ¿verdad? Pero no los comentarios que andan en la calle, de verdad, las fallas son muy pocas, se trata en todo lo posible de surtir, claro, la gente nunca está conforme, pero bueno, se hace el esfuerzo porque, por cubrir las necesidades del hospital. Estas son personas que hacen comentarios sin estar seguros de las condiciones del hospital. No debería de ser eso, deberían de venir a contactar primero para después hacer el comentario. Bien, de igual forma, se ha hecho un esfuerzo por incrementar las especialidades y los médicos residentes de este importante centro de salud. La institución médica del municipio de Colón ha logrado, a través de la Secretaría de Salud, la asignación de 12 médicos residentes egresados de luz que ya están en suelo colonés. También tenemos dentro de nuestra fortaleza anunciar los 12 residentes rurales de luz que mañana ya se incorporan aquí al hospital. Eso viene a ayudarnos en cuanto a la atención al usuario, porque realmente tenemos que admitir que hay un déficit de médicos y que entonces eso limita la atención que se le da al usuario. Pero ya con estos 12 residentes, pues, estamos fortaleciendo lo que es la atención al usuario. Va a fluir más la atención porque ya se van a contar con más médicos. A su vez, 24 médicos se preparan en diversas especialidades. Dentro de las áreas tenemos 24 médicos que están distribuidos en traumatología, en especialidades de traumatología, obstetricia, anestesiología, medicina interna y pediatría. Por primera vez, por primera vez en la historia de este hospital, este tipo de residencia con opción, con opción a certificado de especialista, dado nada más y nada menos que por el Ministerio de Salud. Entonces, es primera vez que se da en la historia de este hospital. Caramba, eso es motivo de orgullo y de reconocimiento. No debe haber mezquindad en reconocer el trabajo que ha venido realizando el sistema regional de salud. Otra de las gestiones es el Diplomado de Atención en Salud de Trastornos de Espectro Autista, que por primera vez participan cuatro galinos del Hospital General Santa Bárbara. Diplomado que están realizando cuatro profesionales de aquí del hospital. El diplomado en cuanto a lo que es la atención en salud del trastorno del espectro autista. Nosotros no tenemos aquí un equipo multidisciplinario en lo que es esta atención del autismo. Se están formando en Maracaibo y la alcaldía, a través de la Fundación Gredi de Montesinos, está garantizando los viáticos para que estas personas puedan viajar hasta Maracaibo, que eso es una vez a la semana. Hasta el mes de diciembre van a estar realizando estos posgrados. Esto comenzó a finales del mes de abril y culmina en diciembre. Ya ellos allí, cuando culminen este diplomado, pues se va a crear aquí la unidad del autismo dentro del hospital, la cual va a servir a toda la zona sur del lago y también de apoyo a la Fundación Mírame. Esto es grandioso porque cuántas personas, cuántas familias, no contamos con hijos que sufren de autismo, que tienen esta condición y, sin embargo, algunos no tienen las condiciones socioeconómicas para llevarlos a los especialistas, sacarlos fuera del municipio. Y, sin embargo, formando estos profesionales aquí, nosotros vamos a garantizar que realmente la atención esté dada aquí en toda la zona sur del lago. Y este es un esfuerzo que ha hecho la gobernación, a través de Secretaría de Salud, en la formación de estos especialistas, como también de la alcaldía, en prestar la colaboración con los viáticos para que se concrete este proyecto. También ha sido fundamental la dotación de equipos en los últimos meses. Hace aproximadamente un mes, a través del Convenio Cubo-Venezuela, el Hospital General Santa Bárbara recibió una caldera de aproximadamente 1.500 libras, que estará beneficiando a las áreas de comedor, quirófano, banco de sangre, entre otros espacios, y la dotación de 56 camas para hospitalización. También fue posible la dotación del comedor con utensilios de cocinas y licuadoras industriales. Además, se hizo entrega de máquinas para coser. Muy agradecido por la dotación de la licuadora industrial, la cual va a satisfacer las necesidades de las dietas líquidas, sopas licuadas, jugos, en gran cantidad, porque lo que estábamos haciendo prácticamente era milagro, porque teníamos las licuadoras pequeñitas, y eso fue para 150, 200 pacientes, pues era muy insuficiente y se dañaba muy rápidamente. La Alcaldía Bolivariana de Colón ha prestado el apoyo con los pagos extraordinarios a médicos, cirujanos y anestesiólogos, y el nivel de mejoramiento de la infraestructura, la impermeabilización de techos, reparación de desagües y pinturas en la fachada del edificio hospitalario. A pesar de las dificultades, producto de la guerra económica a la cual está siendo sometido nuestro país, el gobierno nacional, regional y local hacen todo el esfuerzo para garantizar los insumos a este centro de salud en la zona sur del lago. Hasta acá nuestro reporte.